Hablé con un pisolero de San Pinto del Corrido de Servando La Birria Esa raza que viene se pone a Atlanta y oria hermano Vamos a complacerlo compa Yuyo por ahí póngame un fa a dos tiempos Póngase pilas viejo Dice Agricultor fue el tiempo Cuando en su rancho vivía En el campo trabajando A diario se le veía El Corrido de Servando Conocido por la birria No le gustó la pobreza Desde niño fue movido En el año 86 Emigra a Estados Unidos Trabajando en la Florida En Cuespa de Chilanido Por diferentes estados Yo aprecio mucho la raza Trabajando en California En Florida y por Atlanta La birria hoy tiene de todo Y ni la muerte lo espanta Después de tanto luchar La vida ya le ha cambiado Su compañía de pintor Le da pa' los gustos caros Y si esto le fuera poco Tiene su dealer de carro Ahora observando la birria Tocallito José Saludos viejo Quiere mucho a su familia A sus hijos y a su esposa La birria ha sido un buen padre Y lo que tiene lo goza Y si al ver el mundo ahí te quedas Hay que destapar las otras Ayuda mucho a sus padres Que yo le he agradecido Cómo olvidar los momentos Que lo cuidaron de niño Así observando la birria A quien le hice este corrido De gusto pa' las mujeres También pa' gastar dinero En una troca del año Lo ven por el extranjero Un saludo a sus hermanos En el naranjo guerrero Que tiempo serán aquellos La birria bien lo recuerda Y dice quiero me canten El costal lleno de piedras Y si gustan jugar poca En Atlanta los espera ¡Andale! ¡Bien!